Soy Carlix Alfonso, Change Manager para Latinoamérica, venezolana, y la resiliencia es lo que más caracteriza a la comunidad latina de Motorola. Hola, yo soy Juan Céspedes, yo vivo en Bogotá, Colombia, yo trabajo para Sales Operations como Business Planning Analyst, llevo 5 años en la compañía y lo que más me gusta de nosotros los colombianos es que somos hospitalarios, creativos y trabajadores. Yo soy Fabiola Castañeda, gerente de entrenamiento para LACR, soy mexicana y vivo en Estados Unidos. Los latinos somos cálidos, luchadores y generosos. Nuestra cultura enriquece la cultura de MSI y eso me hace doblemente orgullosa porque amo mi trabajo en Motorola. Hola, yo soy José Ramírez, yo soy ingeniero de pruebas en el equipo de análisis y seguridad de video. He trabajado como Motorola para 5 años. Yo soy estadounidense con raíces del Salvador y México. Estoy orgulloso de la cultura latina porque hay mucha historia diversa de cada país. Hi, yo soy Janet Fernández, Regional Vice President of Latin America in the Caribbean region. I am Cuban American, and I've had the privilege of traveling throughout the entire region, from Mexico to Chile, enjoying the diversity of our culture, from the music, the art, to our food. And this Hispanic Heritage Month, I look forward to sharing that with you. Thank you. Thank you. Thank you. y y y y y y que